amigos hoy nos vamos dirigiendo hacia el mirador la zeta en donde se mira prácticamente huachapán, tacuba y vamos con todos los poderes aquí en esta caminata con musicón y todo ¿cómo se llama la fruta? pero las más negritas probalo mi amor ¿cómo se llama? cerecita ah ya tiene, esta es negrita vamos a probar son buenas estas cerecitas las más negritas salen más dulcitas ¿cómo se llama aquí donde estamos? aquí se llama la colonia La Estrella colonia La Estrella Concepción de Atacua en Huachapán excelente bueno vamos a ver entonces aquí ¿cuánto vamos a caminar más o menos? unos 10 minutos de aquí como 15, 20 minutos dependiendo del paso vamos a esta hora así vamos aquí vamos a llegar una hora si vamos corriendo unos 2 minutos hay polvo? no se preocupen nosotros vieron unos lugares que hemos andado que hemos quedado bien polveados planiladera si planiladera nosotros si no en el último video que vimos toda la calle era de puro polvo no si ahí las mujeres lo bueno es que no no gastaron en polvo bueno amigos como no hemos desayunado vamos aquí a comprar aquí esta emprendedora que está por aquí unos ricos pancitos miren mmm que rico miren va eh una bolsita con piel regaleme gota y estas que son tortas esta de torta esta de torta y son los pancitos ahí esta ¿cuántas tardes hay? unos 100 metros si pupusa no hay esta en la tarde hay que ah esta en el pueblo va tres fue de enchalada y camarín ahi esta ah pues tengo en el canal amarrado suelta y suelta esta tan bueno tan bueno es que dice tan bueno excelente excelente va bueno amigos cuando ustedes ven a tacos ustedes son aventureros les gusta caminar como a nosotros pueden venir también verdad a escuchar este sonido de la naturaleza tan bonito y a caminar en estas calles miren estas calles tan bien bonitas como para venir a caminar y aparte pueden hacer muchas cosas más miren amigos si ustedes quieren andar en un buggy también ve aquí en Concepción de Ataco también aquí lamba si a ver cuánto que cuesta eso bueno eso quizás está como como unos 20 dólares algo así 20 dólares la hora no hombre solo un viaje fue un viaje si si no es que vale más ajá nosotros como nunca nos hemos montado en eso por lado ándale ándale cabal jajaja no se muevan de su asiento les vamos a también a mostrar que aquí hay unos trencitos que le dan vuelta a uno por todo el pueblito de Ataco así que vamos a ver si nos subimos así que para que ustedes lo vean verdad así que seguimos con la aventura bueno me la dan vuelta a los trozos me la dan vuelta a los trozos me la dan vuelta a los trozos si me la dan vuelta a los trozos si me la dan vuelta a los trozos y por supuesto que yo me ha acompañado también de los trozos áreas a vistas increíbles que se mira a huachapán se mira parte de ataco también así que vamos a ver ahorita aquí a entrar al mirador aquí es el nombre del mirador mirador la provincia bueno amigos llegamos al mirador de la zeta aquí andamos cuatro canales ahorita lo que es el budín tropical se ve las aventuras de yonjota vaciles tv y guanaqueando el salvador esta es una aventura amigos que ustedes no pueden perdérsela tengan tiempo si te quieran desestresarse de hacer una vuelta por aquí por concepción de atacó miren qué vista espectacular tenemos a nuestros amigos vaciles tv y guanaqueando el salvador yo soy Omar del salvatur y seguido traigo gente acá ah excelente ahí tu operadora desde whatsapp desde whatsapp viene gente de chelatenango hasta estos puntos excelente ahí un gusto saludos pueden buscarnos incluso tenemos canal de youtube también como el salvatur salvatur excelente ya lo vamos a buscar ahí perfecto y para los amigos que nos están viendo pueden buscarlo ahí y pueden contactarse con ellos excelente saludos ahí a todos entonces ahí lo vamos a ver gracias y porque le llaman así activo mirador de la zeta la finca es una punta aquí y le hace ahí la otra por la calle por la calle le llaman y si se pone la zeta aquí así como la del zorro miren amigos aquí vienen micheladas mojito cubano piña colada margarita tequila jack ball margarita blue es que para los amantes de esas bebidas ahí está todo miren en coquitos también miren agüita de coco y agüita de coco tienen helada no no solo así bueno agüita de botella o bolsita hay que amigos cuando ven aquí por este sector ven aquí donde están estos emprendedores pues y apóyenlos miren tienen llaveros también miren qué bonitos llaveros amigos gracias vamos a ver aquí miren qué bonito lugar amigos aquí pueden estar aquí también hay unas mesitas por allá se ve el lago de coatepeque la laguna de huachapán miren amigos por allá se puede apreciar la laguna de huachapán miren qué vista más increíble amigos que se puede apreciar la laguna de huachapán la laguna de huachapán la laguna de huachapán la laguna de huachapán estamos en el mirador de la zeta miren amigos ahí les dejo la vista panorámica increíble a a a y esta es la parte que tienen aquí donde pueden venirse a sentar miren y pueden consumir ahí arriba también lo que es este bebidas gaseositas churritos de todo un poco ya vamos a ir a conocer por ahí ahí está la cuñada favorita miren ya en la mecedora descansando de este aire tan maravilloso bueno amigos hasta aquí vamos a ir dejando este vídeo pues muchas gracias por haber visto nuestro vídeo así que si no te has suscrito al canal de vaciles tv suscríbete dale like comparte a todos tus amigos este contenido así nos apoyan a subir más contenido como este nos vemos hasta la próxima y